¿Qué hace una persona que está sola durante todo un día? Supongo que está pensando mucho, está meditando mucho también. No tanto. ¿Usted tenía algún tipo de religión? Bueno, yo me asocié con los testigos de Jehová y aprendí mucho de ellos. ¿Y oraba durante su estadía en el cerro? No, no solía orar. ¿Qué hacía cuando, si estamos hablando de 40 años, en algún momento se habrá enfermado, habrá tenido algún tipo de dolencia o un dolor de cabeza o algo más? ¿Qué hacía en el momento? Bueno, últimamente me atacó el reumatismo. Una vez, la ciática. ¿Estando allá? Sí. Casi estuve paralizado. Una sensación como si agua hervida se estaba derramando desde la cadera hasta el tobillo. ¿Y usted empezó a buscar remedios también en la naturaleza? Yo no podía casi caminar y cuando me traté un poco y cuando pude caminar, vine otra vez a América. Claro, claro, claro. Mi esposa, que era médica, me preguntó con qué te trataste. Le dije con el baño frío y mar de caliente. Ah, mira. Ah, sí, y me dio esa pastilla de vitamina B2. Su esposa era médica, médica, médica. Y eso, eso tenía un efecto instantáneo pero de corta duración. Ah. La duración más larga era el colorio del pinot guazú. Ah, que usted estuvo usando ahí. Sí, sí, y una hierba que se llamaba... ¿Y cómo preparaba eso? El pinot guazú yo tomaba en el mate caliente. Y el catáin... Que es la ortiga, ¿verdad? Se le llama ortiga también, que tiene... Bueno, es una especie de ortiga que crece como un arbusto. Ah. Las frutas de ellas son la comida favorita de las palomas. Ah. Y entonces usted aprendió probablemente también a incluir todas las cosas de la naturaleza en su comida también, ¿no? Y no cazaba en esa zona. Bueno, después yo me dejé de cazar. Ah. Porque ya no había más nada que cazar. Acabó la naturaleza, la fauna, acabó. A consecuencia de que la gente iba depredando el lugar, ¿verdad? Y en algún momento se sintió en peligro, o sea, había muchas bestias, a lo mejor víboras... Vivo así, con las víboras yo vivía en paz. Ah, ¿sí? ¿Cómo hacía para vivir en paz con las víboras? Yo sé una oración contra las víboras. Ah, ¿sí? ¿Conoce una oración? A ver, cuéntenos cómo es una oración. San vento, san vento, san vento, líbrame la cobra de bicho para nuestro nieto. Y funciona. ¿No? El solo saber de esa oración ya era suficiente. ¿Y le funcionó durante 40 años esa oración? Sí, una vez yo cuando olvidé la chacra de mi rancho, he visto algo que me pareció un trapo moteado. Y yo pensé, alguien se había metido en mi rancho a robar. Y a la vez, alcé, era una cascabel que estaba dormida ahí. Dios mío. Yo tenía la asada, puse la asada debajo de ella y la tiré en un bar de plástico donde antes era dulce leche. Y después me hice fuego y después me maté y cocinaba. A la oscurecer, ella salió, empezó a patrullar por mi rancho. Estaba olfateando por otro lado. Después se enrolló ahí donde estaba mi radio. Entonces le quité la radio y puse por otro lado para no tocarle a ella cuando estaba oscuro. O sea, su relación era de amistad con la serpiente incluso. Esa relación con la naturaleza es muy exótica porque acá toda la gente tiene un terror a las serpientes. ¿Usted aprendió a convivir con ellas? Bueno, yo nunca tuve ese terror. Ese terror de los reptiles es una herencia de los monos. Y yo soy un poco más evolucionado. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y otro tipo de bestias como yaguareté y esas cosas que suelen haber, no le apareció nunca en estos 40 años? Nunca apareció. ¿Y qué se cocinaba? ¿Cuál era su menú cotidiano? Sí, maíz. ¿Y cómo preparaba? Maíz con banana. ¿Y cómo preparaba o comía naturalmente? Como polenta. Como polenta. ¿Cómo era eso? ¿Maíz, banana y qué más? Y eso. ¿Y alguna vez, en algún momento, recibía visita de gente que pasaba por ahí y que quería? Don Aral, usted conoció la ciudad más grande de Paraguay, vivió en Asunción, vivió en Villarrica. ¿Qué es lo que le hizo sentir también en la soledad? ¿Qué reflexión tiene para nosotros al respecto de eso? ¿Por qué buscó la soledad? Sí, para ver que no se sentía bien, sí. ¿Por qué se sentía bien? ¿Qué le hacía bien en la soledad? Sí, difícil para decir. ¿Tenía en su familia o en su antepasado hubo otras personas que fueron así ermitañas también? No, de acuerdo. Pero que si tuviera que enseñarle hoy a la gente que está viendo este programa, a los jóvenes, hoy en día que vivimos todos encimados en este mundo, hiper comunicados, el valor que tiene la soledad, ¿qué le diría? ¿Qué valor tiene? ¿Qué te enseña la soledad? Nada. ¿Pero te sentía feliz ahí? Sí.